Yolanda Díaz, que es en términos militares un alférez de complemento de... ¿Qué opina de esa ruptura ya implícita, por cierto, de 30 Iglesias y la señora Díaz? Digamos, ya hay un autoincodocismo, ¿eso cómo puede influir en las próximas elecciones? Yo creo que la desaparición de Podemos se produce en mayo, el 28 de mayo. Es decir, le han colocado en una trampa mortal a Pablo Iglesias, el de Signa Yolanda, Pedro Sánchez apadrina a Yolanda en contra de Podemos. Todos los aliados que tenía Podemos de carácter territorial, Compromís, anticapitalistas, los comunes, más país, ya están en el bando de Yolanda y empieza a haber deserciones en el propio Podemos. Que ven algunos dirigentes territoriales que el camino al que le lleva a Pablo Iglesias es el suicidio. Y claro, en política hay muy poca gente que tenga la vocación de las viudas hindúes de incinerarse en la pira del cadáver de su marido. Ya están pasándose de bando. Entonces, el domingo, ¿están o no están? Si no están, entran en la dinámica que quiere Yolanda, que es firmar después de mayo cuando Podemos se haya debilitado más. Y decirle, oiga, ustedes entran sin condiciones o simplemente desaparecen. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Lo que pasa es que yo creo que Sánchez es muy cortoplacista, no sabe quién es Yolanda Díez. Yolanda Díez es comunista. Y en los sitios en que ha estado, en el Ayuntamiento del Ferrol, en el Parlamento Gallego, los ha dinamitado todos. Y esto de que Yolanda Díez... Nunca saca representación en Galicia. No, 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 pero es que ella no se habla con Vegas, que era con el que... Pero es que además, cuando dicen que no tiene base territorial, es mentira. Claro que la tiene. Es comisiones obreras. Es decir, es que Sánchez ha hecho otra labor prodigiosa. Es el único país de la Unión Europea que ha introducido comunistas en el partido con dos excepciones. Mitterrand, en el 81, y aquello acabó como el rosario de la aurora. Y Jospen, que también mete ministros socialistas, que no pasa a la segunda vuelta. Es derrotado por Mayen de Pen en aquel momento. Entonces, somos un gobierno con dos almas. Cuando se habla de si quiere hacer almas a Ucrania o no, si puede entrar Suecia y Finlandia o no, que hay que hacer... Es inconcebible. Y hay una parte del gobierno, que son los cinco ministros de Podemos, bueno, tres ya de Yolanda y dos que quedan de Podemos, que son intocables. Es decir, ¿desde cuándo un presidente del gobierno no tiene la capacidad de cesar a un ministro? Es un gobierno absolutamente intervenido.